El COVID-19 nos ha forzado a un medio tiempo obligatorio, así como en el fútbol queremos utilizar este momento para reflexionar cómo hemos estado jugando hasta el momento y además redefinir nuestra estrategia y pensar en la confianza del trabajo en equipo. Bienvenidos, este es el episodio 4 de El Entretiempo, soy Andrea Guerrero y junto a Fernando Palomo estaremos acompañándolos en esta producción de ESPN y Escocia Bank. Andrea, qué gusto saludarte una vez más y bueno, quizás este el episodio que define la serie, porque estamos justo hablando del entretiempo, ese momento en un partido de fútbol o en cualquier otro deporte que encuentra su pausa para reflexionar el camino que se ha seguido, para replantear objetivos, para modificar los patrones con los que se ha actuado para poder llegar a lograr una meta. Bueno, alguien que algún que otro entretiempo vivió en su carrera ahora nos acompaña. Ganó todo, una medalla olímpica incluso, ligas, copas, supercopas, champions y levantó una copa del mundo. Carles Puyol, bienvenido al Entretiempo, una producción de ESPN y Escocia Bank. ¿Qué es este, digamos, nuestro vestuario para charlar, reflexionar y hacer nuestra propia pausa? Hola, un placer estar con todos vosotros y estoy seguro de que vamos a pasar un rato divertido. Carles, ¿qué significa para un futbolista llegar a un vestuario y entrar en esa pausa del entretiempo? Bueno, es un momento para recuperar fuerzas, para bajar pulsaciones y para analizar lo que ha pasado antes, en el primer tiempo. Si las cosas van bien, seguir. Siempre hay cosas que mejorar. Entonces tienes que hacer un buen análisis. Son 15 minutos, no tienes mucho tiempo y si hay que cambiar, pues es el momento para marcar una nueva estrategia y si estamos haciendo bien las cosas, pues potenciarlo y seguir igual. Un momento de darse ánimos entre todos y que solo se pueden ganar los partidos si todo el equipo está junto. Carles, el 2020 ha sido un año muy raro, ¿cierto? Pero un año además demasiado retador para el mundo del fútbol, incluyendo, y aquí me gustaría saber qué le puedes transmitir a ese fútbol amateur o comunitario, hablando de los proyectos que Scotiabank ha venido desarrollando en la región, y es que has aprendido de esta pausa en términos personales que podrías aplicar al fútbol. No, yo creo que esta pausa, que no ha sido esperada y ha sido un momento complicado, está siendo un momento difícil para todos. Hay que buscarle las cosas positivas, que también las hay, a mí me ha servido para estar más con mi familia, con mis hijas, con Manuela y María que tienen 4 y 6 años, prestarles más atención, focalizar más en las pequeñas cosas, porque con el estilo de vida que tenemos tanto Vanessa, mi mujer, como yo, vamos de un sitio para otro viajando y entonces a veces entramos en una rueda que no nos damos cuenta de lo importante, ¿no? Lo más importante es tener salud y luego también cuidar a la gente que tienes más cercana. ¿Qué te ha enseñado el fútbol para poder enfrentar momentos como este, de estos momentos que te ofrecen retos impensados? Sí, este es un reto impresionante. Nadie hace un año esperábamos estar así, no nos lo hubiésemos creído si nos lo hubiesen contado y el fútbol a mí me enseñó todo. Me he formado jugando a fútbol, creo mucho en la educación a través del deporte, del fútbol, de juego en equipo. Entonces, si algo me ha enseñado es que nunca hay que bajar los brazos, que hay que ser positivo, que hay que luchar por los objetivos y cuando más difícil están las cosas, en un deporte de equipo es cuanto más nos tenemos que unir, tenemos que ser empáticos, que en el fútbol hay que serlo, respetuoso, con los que tenemos al lado y cuidarnos entre todos. ¿Cómo es, digamos, que el manejo de un líder en este entretiempo? ¿A qué me refiero? Es decir, su carácter siempre marcó como un rumbo excepcional en la carrera, una humildad impresionante, un compromiso. ¿Cuál es el mensaje que un líder como usted, que ha sido tan importante, le da en el entretiempo a sus compañeros? Bueno, que tenemos que estar todos juntos, que es un deporte de equipo y que si vamos todos juntos, lograr los objetivos va a ser mucho más fácil. Y yo entiendo el deporte así, que cada uno tiene su rol. Sí que es verdad que los que marcan goles pues siempre tienen un poco más de protagonismo, pero necesitan a sus compañeros para que les hagan llegar el balón, como el portero las tiene que parar. Entonces, que todos los jugadores son importantes. Muchas veces cuando se criticaba a la defensa del Barcelona, yo creo que no es solo hablar de la defensa, porque el primer defensa es el delantero, como el que inicia el juego es el portero. Entonces, para que puedan brillar los delanteros, tienes que iniciar bien el juego desde atrás, en el estilo del Barcelona. Y para que el Barcelona pueda defender bien, tienen que defender desde el delantero hasta las defensas. Carlos, déjame entrar en esos vestuarios que tú compartiste en tu carrera con muchísimos jugadores, algunos de los mejores del mundo en su momento, algunos otros o algún otro el mejor de la historia para muchos también. Pero quiero entrar en tu vestuario y en tus experiencias en ese entretiempo puntual, una sala de reuniones si se quiere para, como antes decíamos, replantear el futuro. A vos te estaban dando la posibilidad de arrancar en un presente, un futuro maravilloso de carrera, justamente en un entretiempo. Octubre del 99, en el nuevo José Zorrilla, en Valladolid. Entraste a los 10 minutos de la segunda parte. Imagino que ese entretiempo sirvió para que el técnico entonces te dijera, Carles, vas a entrar. Sí, me preguntó si estaba preparado y obviamente le dije que sí, que lo que necesitara allí estaba. Y entonces me dio la oportunidad de debutar en el primer equipo del Barcelona, de cumplir un sueño y ese fue el primer paso en el primer equipo y tuve la suerte de poder dar muchísimos más. Precisamente, Carles, a lo largo de esa carrera te encontraste con muchísimas charlas en los vestuarios, ¿cierto? ¿Hay alguna que sientas que te haya marcado de manera que la puedas traer hoy a la situación que te ha inspirado y haya determinado que fueras esa persona tan importante en la historia del Barcelona? No, me quedaría con todas las charlas, ¿no? Pero si me preguntas por una en concreto, me quedaría con Luis Aragonés antes de empezar la Eurocopa del 2008, la que quedamos campeones y yo creo que fue el primer paso para cambiar la historia del fútbol español a nivel de selección. Que siempre la selección partía como favorita, pero al final no nos lo acabábamos de creer, de que podíamos ser campeones. Y él nos dijo desde el primer día que él confiaba en este grupo, que íbamos a ser campeones, que le hiciésemos caso, que teníamos que trabajar todos unidos. Él nos hizo creer, unió muchísimo al grupo y así se consiguió un título muy importante para la selección y luego también el primer paso para conseguir el Mundial y la siguiente Eurocopa. De ese equipo lograron ustedes una verdadera familia, ¿no? Sí, yo creo que ese grupo fue espectacular y gracias al grupo se ganó, porque todos sabemos que el futbolista quiere jugar y a veces el que no tiene un rol tan protagonista no lo acepta también. Y allí te puedo asegurar que los 23 íbamos en una dirección, no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos, en las concentraciones. Era espectacular el ambiente que teníamos y esa fue la fuerza para al final ser campeones, porque hay momentos difíciles, nada es fácil y si estás unido y van todos a una, los momentos difíciles, como puede ser el que estamos viviendo ahora, se superan más fácilmente. Carles, te llevo a ese momento para contemplar quizás algo del presente también. Luis Aragonés ya había, estaba convencido que se iba de la selección española, era el líder de aquella selección, lo has mencionado ahora. ¿Cómo convencer o regresar cuando ya has anunciado que te has ido? ¿Ustedes cómo intentan en algún momento convencerlo? Y si te pasó alguna vez de recibir a un líder que ya había pensado en irse, como el caso de Leo ahora. Bueno, en el caso de Luis, se estaba hablando, fueron unos, los dos años o año y medio de clasificación, fueron momentos muy duros, muy complicados, que eso también sirvió para unirnos, para hacernos fuertes, para protegernos entre nosotros, porque solo nosotros podíamos cambiar esa situación tan complicada y luego pues él decidió que iba a hacer la Eurocopa y ya está. Nosotros estábamos encantados con él y nos hubiese gustado que estuviese en el Mundial, pero luego pues él ya tenía un contrato firmado y recibir ahora, en el caso del Barcelona, yo conozco perfectamente a Leo, es un ganador nato y él podía tener un pensamiento, pero en el momento que decide quedarse, él va a focalizar, estar 100% en el Barcelona y lo va a dar todo como ha dado desde el primer día. No tengo ninguna duda en este sentido. Precisamente, Carlos, me das paso para hacerte una pregunta en términos de liderazgo y tú desde el campo lo que aprendiste y con toda la experiencia, ¿qué tipos de liderazgo hay? Porque de alguna manera muchas personas se han quedado buscando a otro Puyol y Puyol solo hay uno, ¿cierto? Entonces los diferentes tipos de liderazgo que se pueden encontrar, incluso Lionel Messi que tiene un tipo de liderazgo, pero ¿cómo son de distintos y qué tan buenos son a la hora de llevarlos al campo? Sí, yo creo que hay diferentes líderes. Está el que te puede motivar a través de la palabra, luego el que es más con actos, que siempre está, si lo necesitas, entrenando, es el primero, que está para ayudar a todos los compañeros y luego también hay líderes dentro del terreno de juego que cuando las cosas están más complicadas no se esconden, siempre dan la cara, quieren el balón. Entonces yo creo que estos diferentes liderazgos son importantes y hay algunos que tienen dos características, otros una, algunos tres, pero yo creo que cada uno ejerce su liderazgo como mejor lo siente, porque al final esto tiene que salir de dentro. Carlos, 782 partidos en tu carrera, 782 entre tiempo, podemos repasar uno por uno, seguramente, y no terminamos. Posando el foco en aquellos en los que en tu carrera te tocó revertir o les tocó como equipo revertir situaciones complejas, te quiero llevar a un par de ellos. La final de París en el 2006, por ejemplo. Cuando empezaste a hablar de esto, me vino la final de París, pero sigue con la pregunta. Pues si te vino la final de París, a eso iba, no necesito ni siquiera presentarlo. Si es en lo que estás pensando, a mí me llevaba inicialmente a pensar en cuánto el Barcelona era candidatazo para quedarse con aquel partido y estaba haciendo todo menos merecer ganarlo. ¿Cómo se revierte la situación desde un entretiempo como aquel que vivieron en el Estad de Francia? Sí, fue un partido muy difícil, muy duro. A los pocos minutos el Arsenal se quedó con 10. Para nosotros, bien para el Arsenal, para nuestra generación y la generación de ese Arsenal, era la primera final. Yo la recuerdo con muchísimos nervios, con muchísima ilusión, confiado que no iba a ser un partido difícil, pero que lo sacaríamos adelante. Y se nos puso de cara al quedarse ellos con 10, pero no conseguimos hacer nuestro juego y ellos incluso se pusieron por delante del marcador. Y a la media parte hablamos que teníamos que cambiar, que teníamos que volver a dominar el juego a través del balón. Es verdad que salió Andrés Iniesta, que nos dio muchísimo juego. Luego también entraron Larsson, que nos ayudó muchísimo, Belletti. Y a esto, yo creo que esto también es una lección para todos. Que jugadores que seguro querían jugar titulares, les tocó salir de suplente y fueron los jugadores más importantes del partido. Y que saliendo de suplente tú también puedes cambiar un partido. Y eso yo creo que es una lección para todos. Carlos, y si hablamos, por ejemplo, de ese partido, de esa final en Roma y este equipo liderado por Pep Guardiola, donde de alguna manera ustedes también ponen esa filosofía sobre el campo. ¿Cómo fue ese momento donde el Barcelona además tenía como esa poderosa arma de defender y atacar a partir de un fútbol de asociación, del juego de posición? ¿Cómo fue todo esto? Yo creo que esa etapa, el 2008, 2009 y algunos años más, yo es cuanto más he disfrutado. Y cuando el equipo estaba muy unido y sobre todo se reflejaba lo que comentaba antes, de que el primer defensa era Samuel Eto'o, que era el delantero centro y el que marcaba la presión. Y entonces eso nos permitía poder jugar todos muy juntos, que cuando se perdía el balón recuperarlo muy rápido. Y nosotros empezábamos con Víctor Valdés, desde atrás, las jugadas, pasando las centrales, laterales, para que les llegase en las mejores condiciones a los delanteros. Y allí sí que trabajábamos todos como un equipo de verdad. Todos parecen, bueno, llevamos un par de repasos de momentos gloriosos y que les significó muchísimo para ustedes en lo individual y para el club en lo institucional, éxitos grandísimos. Pero también estos tuvieron que pasar por lugares en los que quizás los éxitos parecían muy lejanos. Y el final de la temporada 2007-2008, por ejemplo, donde tienen que hacerle un pasillo al Real Madrid, tienen que jugar en el Bernabéu en un partido que termina 4-1. Da la sensación que de milagro, porque parecía que podía ser para más, digo, para más vergonzosa la derrota. ¿Cómo controlar también el ánimo cuando todo parece que va en contra? Sí, fue un partido durísimo. Lo recuerdo perfectamente. Ellos merecieron la victoria. Nosotros estábamos en un momento muy difícil. Anímicamente el equipo estaba roto. Y a esto me refiero, ¿no? La mentalidad, la energía que tenía ese grupo en ese momento estaba por los suelos. Y eso se reflejó en el terreno del juego. Y te podría decir que ha sido el partido más difícil que he jugado yo. Carles, si nos vamos a la final de Sudáfrica 2010, tengo que confesar que hay un documental que se llama Campeones del Mundo, me lo he visto mil veces. Y cada vez le encuentro cosas distintas y un amor profundo por el trabajo en equipo. Y cómo ustedes, después de haber vencido ese primer, digamos, obstáculo donde decían la maldición de los cuartos de final, acababan de venir de ganar, llegan acá. Y es súper importante. El trabajo del que está en el banco, cómo rodean a Andrés Iniesta, cómo fue ese partido, digamos, al final y cómo fue el entretiempo. Empezamos mal, porque empezamos con una derrota. Yo creo que merecíamos muchísimo más. Pero el fútbol es así. Nosotros tuvimos oportunidades, no marcamos. Ellos, no sé si tuvieron una o dos y marcaron el gol. Nos fuimos con una derrota. Y ahí es el momento donde se ve el equipo. Y si está unido, si no, recibimos muchas críticas. Sobre todo el entrenador, que si tenía que cambiar la forma de jugar, incluso el dibujo del equipo, del sistema. Y él se mantuvo fuerte, confiando en el equipo, manteniendo los jugadores que él creía que tenían que jugar. Y ahí nos hicimos una piña. Y a partir de ahí, las cosas fueron muy bien. Ya para nosotros eran todo finales. Sabíamos que teníamos que luchar y no podíamos cometer ningún error más. Pero la verdad es que es un mundial soñado. No por el inicio, pero sí por el final. Ya Andrea ha mencionado antes, Carles, una cantidad de virtudes que te convirtieron en líder del Barcelona durante mucho tiempo. Y creo que aún, quitándote la camiseta y dejando los botines a un lado, seguís ejerciendo como tal imágenes muchas. Cortar un festejo que parecía burlarse de los rivales. Quizás incluso hasta promover el hecho de armar la valla para festejar, no festejar, para honrar a un campeón, por mucho que sea tu archirrival. Y entregar el gran honor que significa recibir una Copa de Europa a otro que no ha sido el capitán, sino a una figura que ha batallado por algo mucho más que un partido de fútbol. ¿Cómo tomaste la decisión? ¿En qué momento y qué te lleva a tomar la decisión de entregarle a Vidal ese honor? El de recibir la Copa de Campeones de Europa. Pues fue una semana antes. Yo también estaba pasando por un momento complicado, totalmente diferente, porque yo tenía una lesión de rodilla. Él estaba luchando para salvar la vida y eso es mucho más importante que el fútbol y sobre todo que un partido. Pero él, desde el primer día, cuando nos dieron la noticia, fue un golpe durísimo, porque, por desgracia, es una enfermedad que está en la sociedad y todos tenemos gente cercana, pero en el fútbol no es tan común y cuando nos dieron la noticia fue durísimo para nosotros y quien nos animó fue él. Él, en todo momento, estuvo tranquilo, muy positivo, con una sonrisa, animándonos a nosotros. La verdad es que fue un ejemplo para todos nosotros, pero no solo para nosotros en el vestuario, sino para toda la sociedad, porque pasó por momentos muy complicados. Y una semana antes le comenté a mi fisio, que estaba tratándome, que si ganábamos, la Copa no la iba a levantar yo, que la iba a levantar él, pero que, por favor, no dijese nada, porque yo soy supersticioso y entonces no podíamos pensar en quién iba a levantar la Copa antes de ganarla. Y así pasó. Por suerte, él pudo jugar todo el partido, ya solo jugar una final de Champions pocos meses después de sufrir una operación y superar un cáncer, ya es un ejemplo para muchísima gente. Y yo creo que esa imagen de Avidal levantando la Copa le puede dar mucha fuerza, no solo a los seguidores del Barcelona, sino también a todos los que les gusta el fútbol, incluso a los que no les gusta el fútbol y están sufriendo esta enfermedad. Le puede dar fuerza para ver que no solo lo supera, sino que puede seguir compitiendo al máximo nivel. Cada vez se ve menos un ejemplo como el tuyo, un hombre que dura toda su vida jugando con una camiseta y representa el amor, representa la lealtad, representa el liderazgo. ¿Qué mensaje a través de eso le puedes dar a estas nuevas generaciones que están encontrándose con un fútbol distinto, pero que tienen que mantener esa estructura de valores adentro para brillar? Sí, no es fácil. Pero el fútbol también ha cambiado muchísimo y se tienen que dar muchos factores para poder empezar y terminar una carrera en el mismo club. A mí se me dieron todas, es verdad que durante mi carrera tuve ofertas, pero yo estaba en mi casa, en el club de mi corazón, no había motivos para cambiar, porque cuando tú ya te sientes valorado por tus compañeros, por el entrenador, por tu afición, que le tengo que estar muy agradecido a la afición, porque desde el primer día hasta el último me han tratado muy bien, incluso ahora por la calle me siguen tratando muy bien y eso es lo más importante que me llevo. Y yo lo que les diría es que a las nuevas generaciones que jueguen a fútbol, que muchas veces, muchos ven en el fútbol que puedes tener fama, que puedes ganar dinero, que tienes muchas facilidades, que lo mejor del fútbol pasa dentro del terreno del juego y que se centren en eso, en entrenar, en cuidarse, en mejorar cada día y que no jueguen a fútbol por lo que pueden vivir fuera, sino que lo que pasa dentro del terreno del juego es lo mejor. Carles, nosotros a veces le tenemos muchísimo miedo a una palabra que se llama fracaso y finalmente la definición de fracaso es cuando tú no cumples un objetivo que te planteas. ¿Cómo podemos enseñarle hoy? ¿Cómo lo haces tú desde padre? ¿Cómo lo haces a las nuevas generaciones que están jugando fútbol para enseñarles a aceptar la derrota, el manejo de la frustración, a tantas cosas que nos trae la vida en este camino futbolístico? Para mí el fracaso es cuando, por ejemplo, dos equipos juegan y los dos, su objetivo es ganar, pero perder no es un fracaso. Para mí el fracaso es no dar el 100% para conseguir tu objetivo. Para mí eso sí que es un fracaso. En el fútbol no siempre se puede ganar, hay que gestionar muchísimas emociones como la rabia, la frustración y para eso yo creo que es importante esforzarte siempre al 100%, no solo dentro del terreno del juego, sino también en la preparación. El entrenamiento, a mí me gusta mucho llamarle entrenamiento invisible, que es alimentación, descanso, focalizar y analizar antes de los partidos cómo quieres que salga, cómo jugar, conocer a tus rivales, todo esto, para mí es muy importante. Muy importante ha sido todo lo que le has mencionado a quienes hasta ahora nos están escuchando, pero detrás de estas cámaras, al menos hasta hoy, han estado también tres chicos que han formado parte fundamental, Carles, de unos programas de desarrollo de fútbol infantil y juvenil que en toda la región implementa Scotiabank para que los chicos se encuentren en el fútbol, un vehículo que les muestre, que les ponga en frente el conocimiento de todos estos valores y enseñanzas que en tu carrera como futbolista profesional aprendiste y que ellos, a través de la práctica continua de este deporte, en los torneos que se desarrollan en todo el continente, pueden encontrar del fútbol de nuevo un vehículo para salir adelante. Le damos la bienvenida, si te parece, al primero de estos chicos, tiene 18 años, Juan José Molina desde Colombia. Su idea es ser delantero, ha surgido en los programas de desarrollo del fútbol infantil-juvenil en Colombia, apoyados además por las distintas plataformas de Scotiabank y Scotiabank Football Club. Juan José, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias a Dios, aquí desde Corinto, Cauca, de Colombia y la verdad que estoy muy contento, de verdad, muy contento y más porque mi hermano era un fan de Barcelona y de Puyol, entonces yo creo que allá en el cielo de estar muy contento de lo que estoy viviendo en este momento. Qué lindo, Juan José. Carles, Juan José viene de un lugar que se llama Corinto, Cauca, en Colombia y digamos que yo teniendo la posibilidad de ser de este país y estar cercana, pues sé que seguramente a Juan José no le ha tocado fácil. Corinto es una zona que ha sido a lo largo de la historia muy afectada, ¿cierto? por la violencia y por el narcotráfico y Juan José eligió la carrera de ser futbolista, ¿cierto? con su padre además como entrenador. Juan José, cuéntanos cómo fue esa decisión de tomar el camino indicado sabiendo que estabas con un contexto tan difícil alrededor de lo que te ha tocado vivir de cerca. Pues, desde muy pequeño siempre me ha gustado el fútbol desde los cinco años por ahí y como mi papá pues es dueño de la escuela pues entonces me fue acercando y acercando entonces a pasar del tiempo me empezó a gustar mucho y desde chiquito dije que en mi carrera quería ser futbolista profesional. Ha sido muy duro porque pues por acá se maneja mucho lo de las guerras, lo de la drogadición, o sea, a uno como joven le queda muy fácil probar cualquier cosa de esas sustancias porque a la vueltica de la casa hay manes fumando y todo pero gracias a Dios yo no nunca he probado nada de eso siempre mi mente ha estado en ser jugador profesional aunque pues yo sé que la carrera de futbolista se le puede Dios no lo quiera se le puede dañar a uno en una lesión en cualquier momento de la vida y tengo tengo mi plan B en esta pandemia pues estoy entrenando virtual y estoy también arreglando computadores acá en el pueblo y pues con eso me he sostenido. Es un punto la verdad que el entrenamiento virtual ahora se ha convertido en una norma para todos los futbolistas aquellos que aspiran a hacerlo y los que están incluso en la elite del fútbol profesional tuvieron que seguir su condicionamiento en plataformas digitales utilizando esta plataforma Juan José y conociendo la afición que tu hermano tenía por Puyol por el Barcelona ¿por qué no tratas de hacer ahora su boca y su voz y hablar con él hablar con Carles directamente? No pues yo quería decirle que también o sea yo quería decirle que para mí también ha sido como un ejemplo a seguir porque o sea yo también era central cuando llegué a la ciudad de Cali era central sino que yo por mi por mi estatura no o sea no seguía ahí y pues yo me guié mucho en usted porque yo vi que yo busqué en Google la estatura pues de Puyol y es la misma mía 1 de 38 decía entonces yo me hacía esa pregunta pero por qué él sí y yo no sí es la misma estatura pero pues acá dijeron que no y que no y pues entonces ahí fue el cambio de posición que a lateral derecho lo de la estatura siempre me hace recordar mucho a Puyol porque pues la misma pero pues así son las cosas del fútbol hola Juan José encantado de saludarte y sí medimos igual 1'78 yo te tengo que decir que yo empecé jugando de portero luego pasé delantero en las categorías inferiores del Barcelona de interior derecho en medio campo luego lateral y terminé mi carrera como central entonces no te cierres en una posición cuanto más polivalente seas más opciones vas a tener de jugar el entrenador siempre va a pensar en ti tú intenta estar a a su disposición a jugar donde él te diga y la verdad es que si tienes ilusión pasión intenta buscar referentes jugadores que te gusten tanto de central como de lateral pero tú escucha a tus entrenadores ellos analizarán tus características y lo que necesita el equipo en ese momento y siempre receptivo intentar mejorar cada día y yo creo que eso es lo más importante bueno señor muchas gracias Juan José ¿cómo fue ese viaje en el que soñaste con el fútbol a través de Scotiabank ese viaje a Barcelona ¿cómo fue toda la experiencia? subirse en el avión salir del país llegar además al lugar que tiene perdón el mejor club del mundo y llegar ahí y aterrizar y darte cuenta que estabas cumpliendo ese sueño ¿cómo fue toda esa experiencia? fue algo inexplicable me dio mucha felicidad porque mi sueño siempre ha sido ese ir a Europa a cualquier ciudad pero yo veía los paisajes y todo por internet y mi sueño desde chiquito siempre había sido ese cuando me dan esa noticia pues no yo empecé a llorar de la felicidad y más que yo nunca había montado en un avión nunca había tenido la experiencia de montarme en un avión y llegar allá y ver esos hoteles pues yo nunca había entrado a esos hoteles así tan como de tan alta gama es una ciudad muy organizada las calles no y ahora entrar a ver jugar a Barcelona y yo que era el Real Madrid y ver ver jugar a Messi ver jugar a Coutinho a Suárez no es una emoción muy grande de verdad que sí el fútbol nos permite romper con mitos con barreras en la construcción de sueños se van derribando de repente obstáculos que uno creía que eran insuperables bueno en todo ese camino está ahora Kendra Salomea a quien le damos la bienvenida en ese camino de romper barreras y de llegar a cumplir su sueño a partir del fútbol también Kendra bienvenida ¿cómo estás? Muy buenos días con todos muy emocionada la verdad emocionada y se me sale el corazón de la emoción no prácticamente me dejaron sin palabras y más que todo porque es un sueño hecho realidad siempre anhelaba poder conversar con el jugador Carles Puyol espero algún día poder conocerlo en persona y decirle que que usted yo lo nombré como como mi segundo papá hola Kendra un placer saludarte y muchísimas gracias por tus palabras y ojalá algún día nos podamos conocer contigo con Juan José nos podamos ver y hablar hablar de fútbol de la vida y de lo que sea sí muchas gracias la verdad es que soy hija de Barcelona de corazón está muy bien eso está muy bien la verdad porque lo más importante es que te guste el fútbol que disfrutes y que te formes a través con el deporte no me gusta no te gusta el fútbol me encanta ah vale me habías asustado ahora no entiendo nada me encanta el fútbol porque para mí un equilibrio me ha dado mucho equilibrio me ha hecho mejorar como persona como niña me ha hecho digamos que es mi es mi corazón es uno de mis pulmones el fútbol ha sido eso para mí y me ha transformado me ha enseñado también me ha golpeado pero con esos golpes con esos que yo les digo obstáculos he tenido que aprender a pararme y seguir adelante con uno de uno y eso es lo que he tratado de hacer y sigo haciendo en cada en cada obstáculo que me viene cada balonazo que me cae para mí es como que como que cada vez el dolor es menos para mí es como que es un cariño cada balonazo que me cae en la cara así o me cae puedes decir que es una una oportunidad para aprender para mejorar estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo veo que tienes las cosas muy claras no cambies nada sigue con esta actitud yo como he dicho antes creo firmemente en la educación a través del deporte tú tienes el sueño de jugar a fútbol llegar a ser profesional pero lo más importante es el camino y durante el camino vas a tener una formación que más allá del fútbol te va a servir para tu día a día para tu vida cotidiana y eso para mí es una de las fuerzas y lo más importante que tiene el fútbol que te puede que te forma porque te da unos valores muy muy fuertes que los utilizarás en tu día a día seguro creo que Kendra es muy afortunada Carles porque terminó haciendo la entrevista contigo y mejor dicho tiene una historia para contar en Perú impresionante Carles la inspiraste no ella nos está inspirando a nosotros veo que tiene las cosas muy claras y lo único que yo le le puedo decir es el consejo que me dio a mi papá que mi papá no sabía de fútbol y justo cuando me pichó el Barcelona él me dijo mira vas a un lugar donde hay mucha competencia ella quiere jugar al máximo nivel hay mucha competencia lo que yo le diría es que o te diría Kendra y también Juan José que deis siempre el máximo os esforcéis siempre cada día con los pequeños detalles que escuchéis a vuestros entrenadores que os fijáis en vuestros compañeros que tengáis humildad respeto empatía con los compañeros y si luego no se da no conseguimos llegar al máximo nivel si habéis dado todo nunca os arrepentiréis y entonces podréis estar tranquilos con vosotros mismos que eso es lo más importante muchas gracias la verdad como usted dice el fútbol para mí da sorpresa porque uno no sabe cuando puede ganar cuando puede perder o empata pero lo más bonito del fútbol es que en 90 minutos dentro del campo de la vida de uno puede cambiar mucho Kendra mira que hemos considerado que este 2020 es excepcional por un montón de razones ahora ya podemos sumar que lo es porque te has encontrado con tu ídolo y porque nos hemos encontrado con tu mensaje muchas gracias de verdad y de ese mensaje de Kendra saltamos Carles hasta Centroamérica Sebastián estás ante Carles Puyol bienvenido ¿cómo estaba? hola hola pura vida y usted muy bien pura vida tratando de entender como nosotros estamos acá aprendiendo más de ustedes de verdad y para mí es un honor poder conversar con usted y con Carles Puyol Sebastián contanos tenés 14 años jugás la posición de portero ¿no? sí señor de portero ¿cuál es tu sueño? mi sueño es poder llegar a Europa a jugar con el FC Barcelona ¿qué te ha dado Sebastián el fútbol y qué quisieras en algún momento retribuirle a los demás que han crecido pues a tu alrededor y que seguramente necesitan una mano de tu parte bueno para mí el fútbol este me ha enseñado valores y yo creo que esos valores uno tiene que para las personas que van comenzando también implantarlos y poder ayudarlos tenés a Carles Puyol ahí enfrente ídolo del FC Barcelona ¿qué consejo le pedirías? sí claro para mí es un honor poder estar con él ahorita para toda mi familia muy fanática del FC Barcelona y también admirador de él hola Sebastián hola mucho gusto muy contento de hablar contigo tienes una posición compleja la de portero la soledad que tiene un portero porque estás siempre allí muy solo cuando el equipo marca un gol se van a unir todos los jugadores muchas veces el portero se queda solo pero sois importantísimos yo empecé jugando de portero y la verdad es que era una posición que me gustaba muchísimo incluso en algunos entrenamientos del FC Barcelona siempre que necesitaban uno yo me quería poner porque me lo pasaba muy bien ¿y cómo fue eso que usted empezó de portero? ¿cómo fue la experiencia? pues mira el motivo fue porque tengo un hermano mayor tres años mayor que yo y yo quería jugar con ellos y entonces me hacían poner de portero porque nadie se quería se quería poner empecé con ellos y la verdad es que disfrutaba muchísimo y luego tuve unos problemas en la espalda y el doctor de mi pueblo sin saberlo me cambió cambió mi historia porque me pasó a jugador de campo y allí pude desarrollar toda mi carrera después en el en el Barcelona bueno tal vez yo no tuve tanto digamos la oportunidad de verlo en vivo y todo color como yo hubiera querido sois muy jóvenes sí yo digamos como los últimos años suyos pero para mí usted siempre ha sido un ejemplo y a pesar de que no juegue en la misma posición mía yo creo que me ha enseñado varias cosas que es nunca rendirse que siempre pelear las bolas un gol que yo estaba viendo ayer un documental del mundial Sudáfrica 2010 y me impresionó mucho el gol que se mete en la semifinal de 2010 contra Alemania que los alemanes eran enormes y y arrancar desde atrás y ganarle la bola a todos ellos y además de ganarse la piqué lo entendió mucho también la la forma que marca la forma que está posicionado eso también lo ayuda a uno para decirle a los jugadores cómo tienen que estar porque uno tiene más visión del juego y y siempre me me motivó eso a mí sí ese gol era una jugada de estrategia que ya utilizábamos en el Barcelona y cuando el día anterior estábamos analizando el partido con con los jugadores y el míster con Vicente del Bosque yo le dije tal como ellos defendían que nosotros utilizábamos esa jugada donde los jugadores pueden hacer pantalla y uno entra por detrás sí que es verdad que los alemanes son muy altos pero es difícil cuando un jugador está parado saltar cuando otro viene en carrera tiene más impulso y puede pues ganar ganar ese balón y por eso también es un consejo los porteros ya estáis más en movimiento y estáis más acostumbrados pero Juan José y Kendra cuando tengáis que defender es muy importante que no estéis nunca parados siempre en movimiento porque eso os permitirá poder saltar más y poder luchar por los balones aéreos Yo quisiera que además de a mí además de Kendra y de Juan como un consejo para los jóvenes que están comenzando hoy en día Pues lo que he dicho antes que veis siempre el 100% tanto en el terreno del juego como fuera que hoy en día hay mucha exigencia en el fútbol mucha gente quiere ser profesional llegar a la cima pero mucha gente no está dispuesto a sacrificarse y no es un camino fácil pero es muy bonito y podéis aprender muchísimas cosas y nunca os arrepentiréis si siempre dais el 100% si las cosas no salen tan bien como vosotros deseáis pero habéis dado 100% nunca os os vais a retraer nada Muchas gracias por tus consejos y voy a seguir luchando por el sueño procederando porque yo no corro detrás de un balón yo corro detrás de un sueño me encanta que han tenido esta oportunidad y que se hayan animado ustedes a preguntar o sea creo que será un episodio para no olvidar porque se nota que ustedes aprovechan cada oportunidad que la vida les da yo me voy a salir un poquito del libreto porque ya estamos llegando al final y les voy a pedir solo una cosa para que esto quede memorizado en el tiempo les voy a pedir que pongan la mejor cara del mundo yo voy a tomar una foto y esto quedará para ustedes mejor dicho como la conversación de sus vidas ¿listo? empezamos a la una a las dos y a las tres ya saben esto es un tesoro que ustedes van a guardar gracias por tantas enseñanzas a Juan José todo mi corazón a la gente del Cauca Kendra Salomé un abrazo gigante también y Sebastián gracias porque ustedes fueron la mayor enseñanza hoy como lo dijo Carles y a Carles mi respeto es mi admiración perdón se sale lo fan a veces pero aquí lo aprovechamos Fer bueno a nombre de Andrea Guerrero Carles la verdad que muy agradecidos también por permitirnos entrar en este vestuario virtual y hacer de este espacio un entretiempo en el cual también nosotros podemos replantear muchísimos modelos que quizás hasta ahora llevábamos ya formados y encontrando en el sueño de estos tres chicos en lo que tú construiste con tu carrera una nueva forma de ver la vida para más adelante quiero dar las gracias ha sido un placer he aprendido mucho y hoy me voy a dormir con una sonrisa porque veo que las nuevas generaciones suben con las ideas muy claras que van a luchar por sus sueños y para mí eso es lo más importante Carles Puyol muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado en otro episodio más del Entretiempo una producción de ESPN y Scotiabank a nombre de Andrea Guerrero Fernando Palomo hasta el próximo episodio ¡Chao!